¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Hoy os traigo un haul y me va a acompañar mi precioso bebé Dilan ¡Miles hola! ¡Bienvenidos al canal! Bueno, pues hoy vamos a hacer un haul de Pat Pat que me encanta Pat Pat, o sea, me flipa la marca Tiene cosas preciosas Yo os enseñé un haul que os dejo por aquí arriba Por si quieres pasar y echar un vistazo Tienen cositas para bebés que de verdad me encantan Son chulísimas Y aparte también ya os comenté que la calidad me sorprendió un montón Por los precios que tiene todo, está súper súper guay Y eso, que estoy muy emocionada por traeros otro haul Les enseñamos toda la ropita que hemos elegido para ti Bueno, toda la ropa que he cogido, casi toda Es para verano realmente Porque para ahora tengo bastante cosa Y ya está terminando el invierno Es mejor coger cositas para el verano Así que todo lo que vais a ver Casi todo es para el verano Entonces veréis que he cogido tallas más grandes Por eso le están más grandes Porque he cogido casi todas tallas 12-18 Porque ahora mismo tiene 9 meses En junio, el día 20 cumple un año Así que digo, como ya está utilizando la talla 12 Pues prefiero coger cositas 12-18 Si ya me lo llevará todo el verano Os espero Y nada, vamos a empezar con este vídeo No me enrolla más Ah, por cierto, bueno, antes de empezar Deciros que si sois nuevos, vale No olvidéis a suscribiros, eh Por favor, a parte de este canal Porque, aparte de hacer vídeos de ropita y eso También hacemos vlogs diarios Os enseñamos la reforma de nuestra casa Jejeje Lo doy por si sois nuevos y no lo sabéis Y nada, no me voy a enrollar más, vale Y vamos a empezar dentro vídeo Bueno amor, te tendrás que sentar por aquí, vale No te enfades, eh Uy No te quiero separar de mamá Bueno, bueno, bueno Vamos a empezar Que es que hay tantas cosas que no sé por dónde empezar De verdad, me encanta, me encanta esta página web Bueno, lo primero que me encanta O sea, en cuanto recibo el paquete Lo primero son estas bolsas Yo, eh Estas bolsitas de aquí las estoy reutilizando, vale Porque tienen cierre zip Y van súper, súper bien Para guardar la ropita de Dylan Que ya está pequeña La que ya no utilizo Pues entonces me viene genial Porque la guardo aquí dentro Y... Y entonces, bueno Pues lo guardo para el próximo Así que me viene genial Porque las estoy utilizando todas De hecho, me vienen bien Porque me había quedado sin Y ya tengo ropa que está pequeña Así que la utilizaré Vamos a empezar Por esta de aquí Que me encanta Es precioso Mirad qué peto Más bonito O sea, es que chulísimo Hace unos dibujitos así Como en blanco, negro y gris Y es que chulísimo, chulísimo Me encanta Tiene solamente una posición de botón O sea, no tiene más ¿Vale? Digamos que solamente tiene una talla Es así con los tirantitos De verdad, muero de ganas Por verse lo he puesto ya O sea, no puedo esperar Man, me encanta Es que chulísimo La talla es 12 y 18 meses ¿Vale? Las tallas, os voy a decir Que no son pequeñas ¿Vale? Las tallas son Más grandes que pequeñas Entonces, me viene genial Porque así seguro que me lo lleva Este se abre abajo Que esto viene genial Para hacer cambios de pañal Bueno, las que seáis mami Ya lo sabréis Y viene genial Y las que no seáis mami Si estáis embarazadas Consejo que os voy a dar Que se abra de abajo Porque viene genial Ya que no tienes que desnudarlo enterito Quitarse lo que es más rollo Sobre todo si es muy recién nacido Porque es tan pequeñito que se quejan Y cuando son tan grandes Pues se mueven que no paran Entonces, es mejor que tenga botones abajo Para cambiar de pañal Este es el primero Vale, vamos a pasar al siguiente Y el siguiente son estos tejanitos de aquí ¡Mirad qué bonitos! Es que tienen cada prenda preciosa Mirad Son así Estilos rotos Que cuando los vi Dije estos Solo tengo que coger Sí o sí Es que son súper graciosos No me digáis Que ver a un bebé Como los tejanitos Mirad Así Con esto roto Mirad qué bonito Me encanta Está súper guay De cintura Son así tipo ceñidito En la parte de atrás Hace un bolsillito Que también hace como roto así Y es que son súper chulos Los bajos son así Mirad Los bajos son estirados así ¿Vale? Que hace como pelito Del tejano Y eso Y es que me parecen súper chulos De una cara de ponerse Pero como una camiseta de tirantes O un body de abajo Que va a estar súper gracioso En mi Instagram me voy dejando fotillos y eso Y es que me encanta Está súper guay Pasamos al siguiente Vale, este de aquí lo he cogido bien para ahora Este viene como con papel de seda y todo Para que se mantenga mejor Mirad Este es un conjunto de dos piezas ¿Vale? El pantalón Es así que este se lo he cogido para ahora Lo que pasa es que lo veo bastante grande Pero bueno, lo he pasado porque Mejor Porque como no es muy gordo Para llevarlo ahora a cada primavera Me vendrá genial Hace así En la parte de abajo Hace aquí las rayitas también al conjunto Y mirad que bonita la parte de arriba O sea, la sudadera está súper chula Viene con capucha Y como os digo No es muy gordita No es ni fina ni gruesa Entonces para ahora a primavera Viene genial Y este está súper bien de precio Hace sus bolsillitos aquí Los puños son cerraditos Vamos a pasar al siguiente A ver, a ver El siguiente es este petito de aquí Que hace una jirafita aquí Hace el dibujo de una jirafa aquí Es precioso, precioso Este tiene dos posiciones de botón O sea, tiene para ponerlo más largo o más corto Es que es un bicho todo Lo tiene que coger Y es súper gracioso Este es corto para el veranito Sí, me parece súper chulo Mirad, familia Otro petito Es que las ranitas Los petos Y todo esto me encantan para bebés Creo que es tan adorable Que le he tenido que coger sí o sí Que este hace como unos tiburones ¿Vale? En blanco y negro Mirad que chulo La ranita de abajo se abre Lo que os digo que viene genial Que está de abajo para el paquete y todo Hace tirantitos en negro Las palas así descubiertas todas Y es que van tan fresquitos así Que me parece súper cómodo también para ellos Bueno, vamos a seguir Que tengo que coger un juguete para entretener a Tila Mirad, aquí tengo Este aquí como os digo Tiene solamente una posición Para poner el tirante Me encanta, es que es chulísimo Y como os digo Van fresquitos Van cómodos Yo De verdad El año pasado Tenía ranitas de estas Lo que pasa es que era muy recién nacido Que nacía antes de ahora Y eso y me quedé con las ganas De ponerle un poquito más, ¿no? Así que digo, este año no me va a pasar Este año lo voy a coger de más Para que tenga Vale, estos de aquí Son unos pantaloncitos, ¿vale? Que me encantan Yo cuando los vi en la página web Me los esperaba un poco más cortos, ¿vale? No me los imaginaba tan largos No sé, la foto parecía otra cosa Pero bueno, no me desagradan, ¿eh? Me gustan Es que el estilo es chulísimo Mirad El estilo es así como bohemio Hace como unas plumas Es de color blanco Y las plumas son en azul Y es buenísimo, buenísimo, buenísimo La tela es como fresquita así de verano Tipo lino Como si fuese lino Pues así Y ¿Veis que es más grandecito de lo que parece? Es que la cámara no sé si se aprecia Pero es más anchote También hay que decir que la talla es grandota Entonces, ahora lo veo como muy grande para él Pero luego sé que me lo va a llenar Y lo voy a agradecer Porque si no, es que le dura dos días Y da pena coger ropa para utilizarla un mes Y por antes y por atrás es lo mismo Me encanta Encima estaban súper bien de precio Y como me gustó tanto Le cogí este en este color Y también cogí otro A ver si está Ti, ti, ti ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si me has escondido A ver si me has escondido A ver si es que ya me lo has escondido Mirad, aquí está el otro Que el otro también O sea, es que son colores súper así bonitos para el verano No sé El blanquito Que queda tan bien Mirad Este color verdecito Que me parece tan bonito Es que me encanta Es chulísimo Mirad Qué bonito O sea, el color De verdad La calidad es buenísima Y este es exactamente igual Así de largo y todo Lo que pasa es que ya os digo Es pantalón corto Pero yo lo veo como más anchote ¿Sabéis? Hace como topitos así en blanco Y es que es precioso Este me encanta Qué ganas de que llegue el verano Oye, para verle con estas cosillas tan monas Le he cogido una cosa Porque una cosa Una cosa que me encanta Es vestir Al papá y al bebé igual O a la mamá y al bebé igual O sea, me parece tan bonito Con los hermanitos y todo esto Por ejemplo Para invierno Pues nos cogimos unos pijamas navideños Y es que me encanta O sea, es precioso Entonces cuando vi esto Para el papá y para el bebé Dije, lo tengo que coger Sí o sí Mirad qué chulo Mirad Es esta de aquí Para mi marido Que pone América Con la bandera de Estados Unidos Y encima como nos gusta tanto la América No hemos estado en Estados Unidos Y todo Pues nos encanta He elegido esta de aquí Para el papi Y la misma para el bebé Mirad qué cosita O sea, mirad qué cosa más bonita O sea, es que me parece súper gracioso Para el padre Y para el bebé Para ir a conjunto los dos Me parece precioso, precioso, precioso O sea, tú me has ganado De verlos así Hacen fotos De esas que ves estilo Pinterest Y todo esto Que son tan así Me encantan Este es súper grande O sea, yo me lo he imaginado mucho más pequeño Porque lo había cogido para ahora Porque en teoría está de 9 a 12 Pero es que lo veo gigante Entonces este Otabel está bien No sé, a lo mejor es que lo veo muy grande Y luego le está bien No sé si lo probaré ella Pero yo creo que estará grande este Pero bueno, si no ella me lo llevará Pues para otoño O las noches de verano Que refresca y eso Este me encanta O sea, es sencillito Pero es súper bonito Porque es como un pijamita así Para llevar Este hace dos jirafas Y pone papi y yo Y es que me parece tan bonito Encima la jirafa Es mi animal favorito Este es blanco Y hace como triangulitos en color gris Así por todo, por todo Es sin pies, ¿vale? Se abre por la parte de delante entero Se abre hasta el pie Es larguito pero viene sin pies Vamos a pasar a otro más que tengo por aquí Que este está súper chulo también Este es de un animalito Este es para verano, mirad Le he cogido este pijamita Le he cogido este pijamita De la cebra Que me parece súper gracioso Este se abre de abajo también, ¿vale? Y es pantalón corto Pues como os digo No sé, un pijamita Aunque también, oye Para ir por la calle y eso Pues no lo veo nada mal Porque es que hoy en día Lo de bebé tanto da sacarlo en la calle Como llevarlo en casa Aquí tiene dos botoncitos Para abrirlo y cerrarlo Y es así Sencillito Sencillito Pero que para verano Pues va súper bien Porque así el bebé Pues va fresquito y eso Y este viene a conjunto Con este gorrito de aquí De una cebra Te voy a hacer una fotito ya Que morda morda Y las dos últimas cositas Que nos quedan son Este pan de aquí Una cosa que hace un montón de faltas Son baberos y bandanas La otra vez me cogí un pan de bandanas Y me salen tan buenas Que tengo que volver a cogerlas Sí o sí Este pan de aquí Son preciosas Vienen cuatro Y os voy a enseñar Una por una para que las veáis Mira, esta Esta aquí hace globitos Y me parece precioso Porque la habitación de Dilan Tengo por el dibujo en la paleta Unos globos Que si ves los vlogs O también lo tenéis en el room tour Que os voy a dejar por aquí arriba Por si queréis ir a ver Por si queréis coger ideas Para la habitación de vuestro bebé Y eso pues os lo dejo Pues este hace globitos así En rojo y azul Este hace dibujitos así En amarillo Azul Este hace avionetas así Y me encanta Es que están chulísimas Me gustan mucho, mucho, mucho Y por último este Que es amarillo y azul O sea, vienen como dos de cada color De diferentes dibujitos Estas ya os digo Es que me encantan Porque tienen dos posiciones Para poner Se adapta a la edad del bebé Entonces me encantan Y como me gustaban tanto Pues he cogido otro pack Que esta hace dibujitos diferentes Y también la tela es como diferente La otra me gusta más Esta es como más gorda Pero bueno Tal vez va súper bien también No sé, como no has probado Pues no lo sé Este es así También tiene dos posiciones Este hace varios colores Con flechas Luego viene este Que este son como Abetos, árboles En color beige Y arbolitos Y ametos blancos Este hace unos ositos Y por último entra este Que también es en color beige Y hace flechas así Y hace unas flechitas A ver si puedo enseñaros La tela que es Porque no sé si se apreciará muy bien No sé si se puede apreciar muy bien Pero bueno La tela es así Y en cambio el del otro Es como más tipo toalla ¿Veis? Pues a mí me gusta más este de aquí Pero bueno, a ver Que los dos hacen el apaño Porque son baberos A ver qué ha sonado No sé si me gustó Lo que es el que me ha dado No sé si aprecio No sé si me gustó Y en la que me gustó Y me gustó Y me gustó Y me gustó Y me gustó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Os dejo un código de descuento en la cajita de info Por si queréis aprovechar y utilizar este descuento En la cajita de info os voy a dejar Todas las prendas, ¿vale? Prenda por prenda Esperamos que os haya gustado mucho, 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 mucho Este video, que le deis un like Gigante, gigante, gigante Que nos vemos en los vlogs diarios Y os mandamos mil besos Y nos vemos muy pronto en el próximo video Y bye Y adiós